El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha sufrido tres grandes golpes, al ser detenidos integrantes del cártel, en tan solo 72 horas. La primera detenida, fue la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, este grupo criminal, ha crecido, a tal punto de estar presente en varios estados de la república. Además de ser los responsables de decenas de muertes en el país. El líder del CJNG, aún sigue prófugo y es uno de los más buscados actualmente en México. Rosalinda González Valencia durante un operativo realizado por elementos de la Marina, en las inmediaciones de Royal Country y Puerta de Hierro, fue detenida la esposa de El Mencho. Esto ocurrió la madrugada de este domingo. Es prima de Armando Valencia Cornelio, quien fuera el mayor suministrador de drogas para Manuel Salcido Uceta El Cochiloco. Se sabe que ella, era la administradora de recursos económicos del cártel Jalisco Nueva Generación. Javier Vallebraunt el 28 de mayo, elemento de la Agencia de Investigación Criminal, AIIC, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, CEMAR, capturaron en la ciudad de Guadalajara a Javier Vallebraunt, el PQ, identificado por el gobierno federal como el principal proveedor de precursores químicos del CJNG. José Farias Álvarez, agente de las Fuerzas Armadas detuvieron a José Farias Álvarez, el abuelo, fundador de las autodefensas y vinculado al cartel, esto el 27 de mayo. Su detención fue en el municipio de Tepalcatepec, en la zona de Tierra Caliente, cuando el abuelo circulaba en una camioneta blanca.